Acusaciones y cuestionamientos se resonaron en la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional este martes, mientras los legisladores discutieron si debían o no investigar las denuncias de presuntos vínculos del entorno del presidente Lenín Moreno con la empresa INAH, ubicada en un paraíso fiscal. Después de varios días de descanso, la Asamblea en Pleno volvió a actividad para poner sobre el tapete de análisis a abrir un proceso fiscalizatorio que indague al presidente de la República, Lenín Moreno. Aquí hablamos de una millonaria comisión pagada por la empresa estatal china Sinoidro por la construcción del proyecto Coca-Cola Sinclair por 18 millones de dólares a la empresa Recorsa y Comercial Recorsa. Esta millonaria transferencia también llegó para capitalizar a la empresa INAH Investment Corporation, que es un offshore constituido en el año 2012 por el señor Edwin Moreno Garcés, hermano del presidente de la República. El correísmo planteaba que una comisión sea creada para la investigación, aunque también se contempló la posibilidad de que se traslade a la mesa de fiscalización el posible trámite. Ambos escenarios generaron debate. Nadie le está inculpando, pero debe saber el país que en estos casos, y sobre todo de responsabilidad política, se revierte la carga de la prueba. La mujer del César no solo tiene que ser, sino parecer honesta. Las vías idóneas, jurídicas, para que esto se investigue, son, por un lado, el juicio político, si hubiera posibilidades, si las causales constitucionales existieran, o también la denuncia a la fiscalía, si se presume el cometimiento de un delito. No podemos en este pleno crear un mecanismo de control político paralelo a lo que dice la Constitución y la ley. No nos prestemos para las vendetas o vengazas entre los mismos grupos de la mafia. Aquí, si queremos hacer algo, investiguemos todo y que caiga el que tiene que caer. Los presuntos nexos de empresas offshore con el primer mandatario fueron expuestos en días anteriores a través de un medio digital, lo que fue aprovechado por sus detractores para dejar en entredicho su discurso de lucha contra la corrupción. Santiago Villasañay, Telerama Noticias.